Y finalmente, Conjuro. Muere en Cartagena en 1997 en un accidente no esclarecido hasta el momento, que incluye entre sus especulaciones la posibilidad de un suicidio y de una fatal maniobra por parte del conductor del bus que lo atropella. La obra de Raúl, como muchas otras de validación y reconocimientos póstumos, se ha convertido en una de las más importantes de la poesía latinoamericana y mundial de los últimos 30 años. Su autor, una especie de mito sobre el cual se han escrito biografías de todo tipo. Permítame, Emilciades, tenemos una llamada telefónica con un pariente de Raúl Gómez Jatin. Se trata de Salín Jatin Marzán. Nos atiende desde Lorica, Córdoba. Muy buenos días, Salín. Buenos días, buenos días, Oscar. Así es. ¿Cuál es su parentesco con Raúl Gómez Jatin? Bueno, la mamá Lola era mi prima hermana. Nuestros padres eran hermanos. Miguel Jatin y Jatin eran hermanos. Es el tronco común. Salín, ¿cómo han vivido ustedes, los familiares del poeta, este reconocimiento póstumo? El poeta más leído de Latinoamérica, Raúl Gómez Jatin. Bueno, definitivamente nosotros hemos considerado a Raúl ya casi como un mito, ¿no? El hombre que nos ha dado honor en las letras, hombre inquieto, que nos dio renombre universal. Solo reconocemos cada día que amanece. Salín, ¿cuál es el recuerdo más vivo que usted tiene del poeta? Bueno, Raúl Gómez Jatin era un hombre muy anecdótico con nosotros. Nos quisimos mucho. La gente en alguna ocasión criticó porque con la costumbre árabe de besarnos en la entrada y la salida, en el saludo y en la despedida, pues, oye, ¿esos tipos qué les pasa? No nos pasa nada. Es una costumbre, sencillamente. Él en alguna ocasión, de manera de anécdota, llegó a mi casa y yo estaba con mi hija haciendo una tarea, tenía cinco años, entonces tocó la ventana y yo le dije a mi hija, mi hija, déjame ver quién toca. Y salió despavorida, de regreso llegó a mí y me dice, papi, hay un loco en la ventana, ¿cómo va a ser posible? Me levanté y fui a ver, era Raúl Gómez Jatin ya todo deshilachado, peludo, barbudo, en harapos, muy sucio, y le abrí la puerta. Primo me abrazó, me besó, lo besé, y me dice, tengo hambre. Ya entonces, lo siento a la mesa, se comió unos seis huevos al vapor, cinco galletas tucca, unas treinta y dos, treinta y cinco aceitunas negras, una porción de leche cortada, y después que ya satisfizo del apetito, pues, llamó a mi hija y le dijo, venga acá, ¿cómo se llama usted? María Eulalia, y le dije, yo soy un loco de amor por mi familia, ven y te doy un beso. Claro que ella no aceptó el beso porque todavía estaba con temor, pero Raúl fue muy afecto con nosotros. Era un hombre alto, ¿no es cierto? Superaba los 1.90, ¿cómo lo sentía usted como ser humano? Bueno, era un hombre muy sensible. Yo tenía alguna discusión con él porque le decía que se definiera si él estaba en el ultraísmo, o si en el dadaísmo, o si en el surrealismo, y me decía, eso no vale cinco chivos, tú no le pones bola a paso, me boda a mí, que yo definitivamente le cante a la amor y a la sensibilidad social. Salim, finalmente, ¿sabe usted de actos conmemorativos allá en Córdoba que recuerden la memoria de Raúl Gómez Jatin? Bueno, él llegaba a Lorica nomás que en visitas familiares y nunca fue considerado como del tronco loriquero para los homenajes. Pero en Cereteci, la Casa de la Cultura se llama Raúl Gómez Jatin. Lo mismo que en Cintereco, la Casa de Fortunato y Chavit, su hermano mayor, difunto, ahí creo que en la Secretaría de Educación del Departamento de Sucre hay un salón especial que se llama Fortunato Chavit en homenaje a él. Así en Cerete, la Casa de la Cultura se llama Raúl Gómez Jatin. Pues muchísimas gracias Salim Jatin Marzán, primo del poeta Raúl Gómez Jatin, por compartir sus recuerdos con la teleaudiencia del Canal Capital. Sí señor, como nos gracias a ustedes por abrirle el espacio a la gente para que conozcan más sobre mi primo. Muchísimas gracias. Feliz día. Mirciades, le voy a hacer una pregunta difícil. ¿Qué percibió usted en esa poesía que hizo singular a Raúl Gómez Jatin? Lo que pasa es que uno debe escribir tal como ha vivido. Y ahí en eso radica la esencia de la poesía de Raúl. Raúl fue ante todo un poeta visionario, muy lector. Raúl había leído a muchos autores, especialmente a los andaluces, los árabes, poetas árabes también. Naturalmente también tenía un gran conocimiento de la poesía colombiana. Pero, como dicen los autores, uno debe escribir alrededor de su pueblo. Si tú lees, por ejemplo, Tríptico Cereteano, es todos los acontecimientos que suceden alrededor de Cereté y sus entornos, más lo que él le podía imprimir de su parte poética y literaria. Él decía, por ejemplo, desde muy niño mi vida se la aposté al arte, específicamente a la literatura. La poesía me ha deparado, no precisamente costado, locura, pobreza y soledad. Y trabajo, muchísimo trabajo. Pero también me ha traído a mi vida ocio, gran alegría y amistad. No soy, pues, un hombre amargado, sino simplemente un estoico. Me limito a decirle a otros mi dolor de estar vivo y del placer de estarlo, mirando el río Sinú, el mar y las murallas de Cartagena o el rostro de alguien que de alguna manera trasciende y oculta, me dice que el mundo está vivo. Debo aclarar una cosa. Cuando Raúl me presenta esa cantidad de poemas, en realidad yo no sabía qué hacer y le prometí editarle un libro. ¿Por qué? Porque mi deseo siempre ha sido dar a conocer a esas voces ocultas y grandes que hay en la provincia colombiana y eso es lo que he hecho a través de la revista de literatura Puesto de Combate. Pero fue precisamente Juan Luis Mejía el que primero se dio cuenta que Raúl tenía gran valor literario y propuso la publicación del libro Retratos y la colección de Simón y Lola Guberi, que fue uno de los grandes libros que apareció en ese momento en esa colección. Otros escritores ya han escrito biografías de Raúl Gómez Hattin, haciéndole reconocimiento. Por ejemplo, el libro de Heriberto Piorillo, Arde Raúl. Falta el suyo, Milciades. ¿Va a escribir alguna vez un libro recogiendo todos sus recuerdos? Yo tengo un libro que precisamente se llama Galería de la Memoria, donde hay bastantes crónicas alrededor de los poetas, entre ellos Julián y el Chaparro, un poeta que desafortunadamente fue asesinado en Segovia y que por estos días la editorial Entre Letras de Villavicencio sacó un libro. Hay grandes poetas ahí en mi colección del libro que yo tengo preparado que se llama Galería de la Memoria. Esperamos, entonces, Galería de la Memoria. Muchísimas gracias, Milciades. Lástima que el tiempo sea tan corto. Muchas gracias por haber estado en el primer café recordando la memoria del poeta Raúl Gómez Hattin. Nació en Cartagena, pero vivió mucho tiempo en Sereté. Hoy quisimos hacerle un homenaje cuando se cumplen 15 años de su fallecimiento. Vamos con información con Natalia Pulido, aquí en el primer café. Natalia Sabina. Sí, señor. Le cuento que del 26 de mayo al 20 de junio dará inicio al Festival de Cuartetos en la Biblioteca Luis Ángel Arango. Jennifer Giraldo nos tiene los detalles. Jennifer, hola. Hola, muy buenos días. Pues del 26 de mayo al 20 de junio inicia el Festival de Cuartetos. Para hablar más de la programación me acompaña Mauricio Peña, él es el jefe de Artes Musicales. Mauricio, bienvenido al primer café y hablemos sobre esta programación. Muchas gracias, muy buenos días. El Festival de Cuartetos del Banco de la República presenta cuatro cuartetos de cuerdas, dos internacionales, dos nacionales, que estarán recorriendo tres sucursales del Banco de la República a nivel nacional. Estarán en Bogotá, en Medellín y en Barranquilla. Precisamente hablemos de los artistas que van a estar invitados. El Cuarteto Calder es un cuarteto estadounidense. Trabaja mucha música contemporánea. Una de las obras que presentará es de un compositor inglés muy reconocido, de Tomás Hades. El Cuarteto Carducci es un cuarteto británico que ya ha estado en Colombia. Muy reconocido por manejar su propio sello disquero, su propio festival. Y los otros dos cuartetos, que son cuartetos nacionales, el Cuarteto Manoloff está celebrando 10 años de existencia. Y el Cuarteto Cuarte es un cuarteto que se ha dedicado a recuperar o a investigar el repertorio de compositores latinoamericanos. Están haciendo un aporte muy interesante, yo diría que a nivel mundial, con el tipo de trabajo que están haciendo y lo que busca la sala de conciertos de la Luis Ángel Arango y del Banco de la República, es presentarle al país ese trabajo para que ojalá empiece a coger mucho más vuelo a nivel mundial. Bueno, recordemos la hora para que los capitalinos estén pendientes y disfruten de este festival de cuartetos. Estamos desde el 20, perdón, en Bogotá, desde el 30 de mayo, en la sala de conciertos. Toda la información la consiguen en www.banrepcultural.org, pero desde el 30 de mayo estaremos en Bogotá con el Cuarteto Calder. Bueno, pues muchísimas gracias. Ahí está la invitación para que los capitalinos disfruten de este festival de cuartetos. Recuerden que va a ser a las 7 y 30 de la noche en la Biblioteca Luis Ángel Arango. Con esta información me despido desde el centro de la capital, Jennifer Giraldo, El Primer Café. 6.56 en la mañana, gracias por compartir El Primer Café con nosotros. Un amanecer poético. Ahora nos vamos con un tema que tiene también que ver con los aires. Se trata de un campeón mundial. Es el primer piloto colombiano de aviones de papel. Saludo a Alfredo Ramírez, muy buenos días. Buenos días a los televidentes. ¿Usted de dónde es, Alfredo? Yo soy de Barranquilla. Barranquillero. Barranquillero. ¿Cómo se hizo usted amante? ¿Cómo descubrió esa vocación por los aviones de papel? Bueno, primero que todo, yo soy ingeniero aeronáutico. Yo estudié en la Universidad de San Buenaventura, entonces allá me la pasaba tirando aviones de papel y haciendo lo de las manos, lo que les voy a mostrar ahorita. Entonces, nada, llegaron las personas de Red Bull, dijeron que había un concurso de aviones de papel y dije, como, ese es el concurso del que tengo que escribirme porque me la pasaba haciendo eso. ¿Y ha concursado mundialmente? Claro, yo en el 2006 concursé, gané acá en Colombia y quedé de cuarto allá en Austria, en la mundial. Y ahora quedé de segundo. Entonces ahí uno va mejorando cada vez. ¿Hoy es subcampeón mundial? Subcampeón mundial de aviones de papel. Aunque la gente no lo cree, ¿me entiendes? Cuando usted dice un mundial de aviones de papel, la gente, o sea, normalmente es de fútbol, de asa o de cosas así, trabajo olímpico. Y aviones de papel es bien extraño. Bueno, fuera del papel, ¿cuáles son sus herramientas? Para construir. Sí. No, solo necesitan lo que se encuentra en la casa normalmente, una cinta pegada de tijeras y un directorio telefónico. ¿Y los directorios telefónicos? Pues, este me lo prestaron aquí en el canal porque ya mi casa se acabaron, el del 2011 y el del 2012 se acabaron. Bueno, por favor háganos una demostración de cómo pone a volar un avión de papel, desde el comienzo. Sí. Pues, es muy sencillo. Primero, arranca una hoja, la vola por la mitad. ¿Sí? Y en Colombia, ¿cuántos practicantes, mientras usted va haciendo eso, conversemos, cuántos practicantes en el vuelo de aviones de papel existen? Bueno, le iba a decir que para ganar ese concurso me tocó pasar por cinco eliminatorias y todas fueron complicadas, sobre todo acá en Colombia. Porque hay personas que están en el grupo Origami, acá, y son muy creativos, y los aviones son muy bonitos. Y claro, fue difícil. Pero, primero hicieron una eliminatoria en Barranquilla y en las ciudades principales, en Bucaramanga, en Medellín, en Cali. Después, fue acá en Bogotá, la final, para sacar al representante de Colombia. Y después, hicieron otra votación para sacar al representante del norte de Latinoamérica. Y bueno, así fue. ¿Qué dimensiones debe tener ese papel, ese avión que usted está construyendo? Bueno, las dimensiones del avión que utilicé allá, pues, ¿qué les digo? Es así, 2.5 centímetros acá y acá 17 centímetros. Esas son las dimensiones. Pero este lo estoy haciendo solo para mostrarles cómo es el proceso. Pues, luego que tengan esto así, se pegan estas partes al cuerpo del avión. Y bueno, una vez que lo peguen así, lo que faltaría sería pegarle cinta acá adelante para balancearlo. O sea, para ponerle más peso adelante y balancearlo. Y luego hacerle los wins acá. ¿Dónde fue el concurso mundial donde quedó subcampeón? Fue en Austria, en Salzburgo. ¿En Austria? En el Hangar 7, sí. Pues, allá se reunieron personas de 84 países. Pero el total de las personas que participaron en todo el mundo, en las eliminatorias, fueron unas 37.000 personas. 37.000 personas echando a volar aviones de papel. Echando a volar aviones de papel. Es increíble eso. Bueno, ¿y por qué perdió el primer lugar allá en Austria? Bueno, me faltó hacer la parte de show. O sea, la parte de como más interacción con el público. Porque mi avión era muy técnico, ¿no? O sea, yo lo llevé, hice el vuelo, lo controlé y aterricé. Pero los otros participantes, por ejemplo, uno de ellos, le dio un avión a cada persona del público. Al final hizo como una seña y todos le tiraron el avión así. Entonces, eso se vio muy chévere. Espectacular. Se vio espectacular, sí. Hacían unos. Eso fue lo que me faltó. Y había mujeres y hombres. Claro. Y de todos lados. O sea, usted veía a esa gente que tiene los trapos acá. Y llevaban los vestidos, los trajes tradicionales. Entonces, usted se sentía ahí como... La experiencia fue muy buena. Porque conocía a personas de todo el planeta. ¿Y usted soñó que este juego infantil pudiera convertirse en algo profesional? ¿Llegó a soñar eso? Pues esto ha sido siempre mi hobby. Hacer aviones de papel. Pero la verdad, nunca pensé que sería así. Sí, pues... Porque normalmente uno tira aviones de papel en el colegio y eso. Claro. Pero llegar a este nivel fue bastante... ¿Qué le digo? Requirió bastantes intentos, bastante práctica. Y bastantes números. ¿Hay que ser ingeniero para eso? Disculpa. Tranquilo. No, pues... Para desarrollar un avión óptimo como el de la competencia, yo creo que sí. Hace falta estudiar algo de aerodinámica. Pero para lanzar aviones de papel, cualquiera puede hacerlo. Es muy sencillo. ¿Va a hacerlo, verdad? Sí, le voy a hacer una demostración. Es Alfredo Ramírez, subcampeón mundial en el vuelo de aviones de papel. Tiene 23 años, barranquillero. Ingeniero aerodinámico. Aeronáutico. Aeronáutico. Con placer. ¿Cuál es la energía que usted le pone al vuelo con sus manos allí bajo el avión? Bueno, eso es sencillo. Cuando uno camina, uno desplaza aire alrededor, pero parte del aire lo desplaza hacia arriba. Entonces, yo lo que hago es como... El avión lo que hace es planear en esa corriente de aire. Pero no importa el peso. O sea, el secreto no es el peso. El secreto es que cuando usted lo lance, tengo una relación de planeo alta. O sea, que usted lo vea con un ángulo que cae con un ángulo muy pequeño. Exacto. Y así cualquier avión puede volar en la corriente de aire como hace. Ahí lo vemos en la imagen, claro. Pues me han dicho que es estática, me han dicho que es magia, que... Es un conjunto de todo eso, estática, magia, aerodinámica. Me han dicho que tengo un imán y que tengo un alambre transparente y no sé qué, los jurados, ¿no? Porque los jurados después califican el avión. Me han dicho cosas así. Que usted tenía, dice, que un alambre transparente. Sí, que un alambre transparente, que un imán, que no sé qué. Porque no lo creen. Y bueno, yo espero enseñarle este avión a muchos niños para que se motiven por la ingeniería. Eso sería algo bueno. ¿Hay escuelas para enseñar esto en Barranquilla? Barranquilla no, pero uno, por ejemplo, se puede aplicar para construirlo, necesitan algo de geometría. O incluso capacidades motrices, motricidad. Se puede enfocar de esa manera. Para hacer que los niños se motiven. Aprender a hacer aviones de papel. Y también para que pase de moda eso de lanzar aviones de papel, ¿no? Desde Colombia. Con Lina Pulido Vargas. Siete y ocho minutos de la mañana se inician las noticias en el primer café. En una histórica decisión, la Corte Constitucional autorizó la adopción de dos menores de edad al estadounidense Chandler Burr, quien estuvo a punto de perder la custodia debido a que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar consideró que había ocultado su orientación sexual. Los menores ya se encuentran al lado de su padre. Mediante la sentencia T-276 del 2012, la Corte Constitucional avaló la adopción de dos menores de edad al periodista estadounidense Charles Burr, quien se vio inmerso en un lío legal en Colombia luego de admitir su condición de homosexual, lo que provocó que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar le quitara la custodia de sus hijos, adoptivos de 11 y 13 años. No se puede negar la adopción a una persona solo en razón de la orientación sexual de ella. Hay muchos motivos por los cuales se puede negar, porque no tiene solvencia económica, porque no tiene las calidades mentales, porque no cumple con el mínimo de años que debe de existir. En el trascendental fallo del alto tribunal da la legitimidad de la adopción individual por parte de personas homosexuales, pues el argumento de la sentencia es que la orientación sexual del adoptante no puede ser considerada como un factor de riesgo para los derechos de los niños adoptados. Entrega una directriz a todos los centros de adopción del país diciendo que no pueden seguir cometiendo los atropellos que han venido cometiendo con el tema de los niños, que sus derechos prevalecen y ellos tienen derecho también a tener una familia conformada por personas homosexuales. Concluye que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no contaba con evidencia de que los hijos de Burr estuvieran en riesgo. 7 y 10 minutos de la mañana. Tras conocerse la decisión, el director del ICBF, Diego Molano, dijo que la Corte Constitucional tiene que resolver otros dos casos semejantes de ciudadanos homosexuales que reclaman su derecho a la custodia de niños colombianos. El director del ICBF afirmó que el fallo de la Corte Constitucional sobre adopción de dos niños por parte de un periodista homosexual no cobija la adopción de parejas gay. Hay dos casos que está realizando la Corte de los Tuteles relacionados con parejas homosexuales y adopción por parte de ellas. Estas dos decisiones están pendientes de definición en la Corte Constitucional. Agregó que una persona soltera puede realizar una adopción y su orientación sexual no podría en riesgo la adopción de menores de edad. La Corte ratifica una decisión que ya habíamos tomado en diciembre, en donde después de volver a analizar el caso, cuando llegamos acá, del cumplimiento de los requisitos de ley y de darle voz a los niños, se le entregaron los niños al señor Burr. De hecho, ya lleva seis meses con los niños. Molano indicó que en este momento iniciará un proceso de entrenamiento de agentes del ICBF para futuras adopciones. Esto requiere también al ICBF estar muy alineado con esas discusiones y analizar muy a profundidad nuestros protocolos y el trabajo que debe hacer de valoración. Aquí lo más importante es los niños y la voz de los niños y garantizar la protección y el derecho de los niños. También dice que respetará la sentencia T-276 del 2012 de la Corte Constitucional. 7 y 11 minutos de la mañana, en lo que va corrido del año, 6.500 niños y niñas y adolescentes que estaban en condición de vulnerabilidad han pasado a custodia del bienestar familiar. Los padres de los menores perderían la patria potestad. De esta forma, han sido encontrados menores de edad en diferentes puntos del país, dedicados a la prostitución o dedicados a otro tipo de actividad de trabajo, en los primeros cinco meses del año. Tenemos puestos a disposición más de 6.500 niñas y adolescentes que han sido entregados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de derechos. En promedio, se está capturando a 45 menores de edad quienes pasan al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Básicamente, los lugares son aquellas zonas turísticas donde, por diferentes escenarios, pues las personas acuden. Encontramos, podemos mencionar varios, Cartagena, Melgar, Girardot. Los principales operativos que se han realizado por parte de la policía se han centrado en registros, colegios, espacios públicos, terminales, minas, plazas de mercados, en hoteles y moteles, piscinas, fábricas y explotación sexuales, de acuerdo a denuncias de parte de la ciudadanía. En coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se están adelantando algunas investigaciones que en este momento estamos en verificación. Una vez tengamos los resultados, como ya se han presentado, pues los daremos a conocer. Los principales sanciones que tienen los padres por estos casos son, primero, el de una amonestación mediante actas, segundo, un seguimiento por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y tercero, la pérdida de custodia de los menores. Según la Policía Metropolitana de Bogotá, se están incrementando los casos de menores detenidos por cometer actos delincuenciales. Hacemos contacto con Camilo Cruz. Buenos días. ¿Y qué cifras se conocen, Camilo? Pues, Lina, muy buenos días. La salud a esta hora de la mañana desde el comando de la Policía Metropolitana de Bogotá. Y es que en las últimas 100 horas la policía ha realizado diferentes operativos en la ciudad. Y ojo a esta cifra. 130 menores han sido capturados inmersos en diferentes delitos cometidos en las calles de la capital de la República. Y a esta hora, pues, vamos a hacer contacto con el coronel Rubén Castillo. Él es el gerente del Plan Cuadrantes de la Policía Metropolitana de Bogotá, quien está dando declaraciones acerca de estos operativos. 147 en estupefacientes y por extorsión tenemos uno. Lo que tiene que ver con el paseo millonario, tenemos una persona que hace un año venía delinquiendo también en esta modalidad y también fue dejado a recaudo de la autoridad competente. Pero, ¿qué está pasando con los menores de edad? Que vemos que está aumentando el número de menores que están inmersos en delitos. No, no es que esté aumentando. La cifra se sigue sosteniendo. Lo que sucede es que el menor, pues, con las nuevas leyes tan fuertes, tan rigurosas, pues, está siendo utilizado para estos eventos. Pues, si alguien tiene un tratamiento diferente, un tratamiento especial, un sitio de reclusión diferente, entonces, está siendo utilizado para eso. Entonces, lo que tiene que ver en el hurto a personas, relacionado con el porte de arma blanca, especialmente, y en lo que tiene que ver con estupefacientes, en la distribución y en llevar de un sitio a otro, no en la venta, sino de trasladar los estupefacientes de un sector a otro. Entonces, ahí es donde se ve inmerso el menor y es donde nosotros hacemos un llamado a los padres que no sean incautos, que capaciten, que ilustren a sus hijos diariamente para que no caigan en esgarras de estas personas que mediante engaño los hacen cometer este tipo de delitos. ¿Cuándo vemos estos capturados? ¿Cuántos inmersos en qué delitos? Estas personas que están llegando a esta hora. Bueno, tenemos por homicidios 16 personas, por lesiones personales 120, y lo que tiene que ver con lesiones personales viene la intolerancia y la gesta de licor. Ahí es donde también hacemos un llamado para que, hombre, tomemos y divertámonos como debe ser. Tenemos hurto a comercio 98, hurto a personas 283, 247 con estupefacientes por porto ilegal 42 personas, hurto a residencias 2, 10 por delitos sexuales y 3 por extorsión. Muchas gracias. Recordar las cifras que entregan las autoridades. 39 menores de edad en la capital han sido capturados por pertenecer a estas redes de microtráfico en la capital y también 50 niños han sido capturados en hechos inmersos de hurto a personas. Esta es la información desde el centro de Bogotá. Camilo Cruz, El Primer Cabo. Gracias, Camilo. 7 y 16 minutos de la mañana. El fiscal general de la Nación reveló que fue capturado un hombre que presuntamente participó en el atentado contra el exministro Fernando Londoño el anterior 15 de mayo, en el que murieron dos escoltas y resultaron heridas medio centenar de personas. Según las autoridades, Andrés Felipe Ríos, Giraldo habría participado presuntamente de manera activa en el desarrollo del plan con el que se atentó contra la vida del exministro colocándole una bomba de tipo Lapa. Dentro del allanamiento que se realizó a su vivienda en el barrio El Paraíso, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, fueron incautados 10 estopines de alta tecnología. Igualmente, los investigadores hallaron propaganda, cartas y documentos alusivas a las FARC. El arrestado Andrés Felipe Ríos, Giraldo, que presuntamente pertenecía a la red urbana Antonio Nariño de las FARC, fue presentado a órdenes de un juez. En la audiencia que se adelantó a puerta cerrada, el hombre no aceptó los delitos de porte ilegal de armas. Luego de más de cinco horas de audiencia, la juez Cuarta de Garantías cobijó con medida de aseguramiento a Ríos, quien fue trasladado a la cárcel Modelo de Bogotá. Esto dijo su abogado. Efectivamente, encontraron algunos elementos, unos estopines y unos elementos propios de las FARC, pero no tienen absolutamente nada, ningún tipo de relación con el atentado al exministro. Sí, él aceptó que ha pertenecido a las FARC, que estuvo vinculado al Frente 27 de las FARC, pero que ahora estaba erradicado en Bogotá por motivos de enfermedad. 7.17 en la mañana, gracias por compartir el primer café con nosotros. Vamos al segundo tema del día, la reforma a la justicia. Dicen que hay por lo menos un millón de procesos judiciales que no han avanzado como debían los juzgados. No hay jueces y estaríamos frente a un colapso de la justicia. El gobierno ha propuesto una reforma constitucional de la justicia, pero este ha sido un tema polémico. Hay quienes han señalado que sería un salto al vacío si se sigue aprobando en el Congreso, debate tras debate, esta reforma a la justicia. Vamos a hablar del tema que nos interesa a todos. Tenemos dos invitados especiales. Tenemos a María del Pilar Arango. Muy buenos días. Buenos días. directora del Observatorio de la Administración de Justicia. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Y está con nosotros también el doctor Gustavo Gómez, presidente del Consejo de Estado. Hola, encantado de estar aquí con ustedes. Gracias. Empecemos con la doctora María del Pilar Arango. Primero cuéntenos qué es el Observatorio de la Administración de Justicia. Sí, el Observatorio Nacional Permanente de la Administración de Justicia es un ente que conformamos en noviembre del año pasado y al cual agrupa a 13, 14 agremiaciones, todas representantes de los actores de la justicia. Tenemos en nuestra congregación magistrados, jueces, empleados, fiscales, investigadores del CTI, abogados y usuarios. Bueno, hay mucha preocupación entre la gente frente a esta reforma constitucional. Se dice que va a privatizar la justicia. ¿Es esto cierto? Sí, lamentablemente es así. Están introduciéndole una reforma a la Constitución que pretende los procesos que se encuentran represados, que ya miraremos las cifras, no son tantos como se dicen, pasárselos a los notarios y a los abogados, que vendrían a ser particulares y los notarios pues dependerían de la rama ejecutiva, lo que le restaría independencia a la justicia. Y hay quienes han dicho que los legisladores aprovecharon esta reforma constitucional para favorecerse ellos, para legislar en causa propia. ¿Esto es cierto? Sí, en un inicio no se veía esto así, pero a medida que ha ido avanzando el trámite, lamentablemente se han ido introduciendo unas normas que lo que harían es que las investigaciones de los congresistas que actualmente se están llevando con tanto éxito y con tanta fortaleza por parte de nuestra Corte Suprema de Justicia se vieran enredados, dilatados y complicados. Muy lamentable, por cierto. Doctor Gustavo Gómez, presidente del Consejo de Estado, ¿cuál es su posición frente a esta reforma de la justicia que avanza en el Congreso? La posición clara de parte del Consejo de Estado y de la Jurisdicio, creo yo en su conjunto, es que en verdad no se trata de una reforma a la justicia, sino de una modificación al régimen político y administrativo y disciplinario y penal del Congreso de la República. Nosotros le hemos propuesto a los distinguidos congresistas que abandonen la reforma a la justicia y la hagamos de cara al país con un estudio serio, reposado, tranquilo y que si a ellos les parece sigan adelante pero tan solo con las modificaciones a los controles disciplinario, penal y de pérdida de investidura del Congreso. Invitamos a nuestros televidentes a que se comuniquen en este momento con nosotros, marcando al 2-22-96-94 o a través del Twitter, arroba Capital Noticias, un tema que nos compete a todos. Doctor Gustavo Gómez, ¿de qué forma el ciudadano se vería afectado de aprobarse definitivamente esta reforma? Este tránsito de la reforma a la justicia ha sido demasiado complejo, demasiado errático y claro, el ciudadano del común espera simplemente que primero tenga más oferta, más oferta de servicios de la justicia y segundo, que esa oferta sea eficaz, esto es, que sus procesos no demoren y ojalá que la justicia realmente camine de la mano del derecho y busque la justicia como valor fundamental de la comunidad. Desde luego que en una sociedad compleja como la que vivimos, pues esto no es sencillo y a veces modificaciones estructurales al sistema de justicia que el ciudadano no comprende, pues lo afectarían mucho, como por ejemplo el fenómeno de la independencia de los jueces, como por ejemplo su organización administrativa. En consecuencia, son realidades que me parece a mí requieren que de parte de la clase dirigente en su conjunto, supongan una política pública de mejorar este servicio y este poder del Estado. Se ha dicho que hubo ambivalencia o ambigüedad de parte de las altas cortes en el acercamiento al gobierno nacional para aprobar esta reforma. ¿En qué quedó eso, doctor Gómez? No, desafortunadamente, digamos, el tránsito de esta reforma que ha sido, como les he dicho, bastante turtuoso, genera perspectivas que no son ciertas, como si las cortes una vez estuvieran en un lado y otra vez en el otro. Lo concreto es que la posición, por ejemplo, particularmente del Consejo de Estado ha sido siempre la misma, es decir, colaborar con el legislativo en proponer una reforma que le beneficie al país. Cuando esto no se endereza adecuadamente, pues nosotros nos retiramos. No obstante, seguimos vigilando y tratando de persuadir para que no se causen males mayores al país, como hace unas tres o cuatro semanas cuando se había establecido una ruptura en la unidad de la cúpula del Poder Judicial, una afectación fuerte al sistema de independencia judicial y eso perjudica a la Nación en su conjunto. Entonces, necesariamente nosotros no hemos perdido la nacionalidad y somos colombianos y tenemos que opinar en todos los sentidos. Entonces, la gente quisiera que uno estuviera todo el tiempo contra o a favor. Lo que pasa es que hay que tener una dinámica que esté sobre la epidermis de los hechos y eso supone fundamentalmente un compromiso con la Nación entera y fundamentalmente un compromiso con la justicia y con el derecho. Perdónenme, nos llama un ciudadano activo, William García, desde la localidad de Teusaquillo. Muy buenos días. William. Sí, señor, buenos días. Muy buenos días, lo escuchamos. Yo quería comentarles una situación a los dos doctores para que ustedes se dieran cuenta del letargo de la justicia. Un proceso que se radicó hace un año y esta es la hora que el magistrado no ha hecho sino una actuación en un año. ¿Cómo explican ellos el letargo, la pereza de los magistrados cuando van a actuar con los procesos? No sé realmente cómo entiende uno para que un proceso de un año. Y mucha gente que lleva años, años en los procesos administrativos y los magistrados totalmente en una tranquilidad absoluta. Cuando son procesos de ellos de interés, hay que decirles de pronto la acción algo, pero los procesos úticas se van a dar cuenta ustedes que duran tres, cuatro, cinco años en el Consejo de Tribunales por el Departamento de Dinamarca o en los juzgados y es una totalmente una decisión para ponerlo por parte de los funcionarios que se desempeñan en la justicia. Por eso en Colombia hay guerra, porque la justicia es lenta, es una justicia permisiva, es una justicia que a los ciudadanos nos encontramos inconfortes. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, William García, ciudadano activo en la localidad de Teusaquillo. Gracias por comunicarse con nosotros. Doctor Gómez, ¿qué le podemos decir? Es decir, él es un ciudadano que manifiesta una preocupación general, el letargo de la justicia. Es muy interesante la perspectiva que plantea este ciudadano preocupado con la desida de la justicia. Pero qué bueno que nos hagan esa pregunta para que sepan tres cosas. En primer lugar, que para la justicia se destina por parte de la Nación, por parte del Ejecutivo, solo el equivalente al 0.46% del PIB. Eso equivale más o menos a 2.400.000 millones de pesos. Eso es equivalente a lo que el Distrito Capital emplea o asigna para la Secretaría de Salud. Primero. Segundo. Existen procedimientos demasiado centenaristas, antiguos, dilatados, escritos. Estamos en el proceso mismo de adelantar la puesta en práctica de un nuevo código de lo contencioso administrativo, de procedimiento y contencioso administrativo. Ese código tiene que generar una contracultura. Nosotros los colombianos que estamos acostumbrados a dilatarlo todo, a volverlo todo documento escrito y la idea que tenemos es lograr que se resuelva en tiempo real y de cara al pueblo las causas que se le presentan. Desde luego que eso es complicado, no solamente en términos de recursos, sino en términos de cultura. Esto es que nuestros jueces y nuestros magistrados puedan no atrincherarse, diría yo, detrás de una mola de papel, sino que oportunamente a los ciudadanos les digan si su derecho es bien demostrado, si vale el amparo o la protección o no. Es un fenómeno en su conjunto, por eso le planteamos al Congreso que una reforma a la justicia son muchas implicaciones y que no puede ir de la mano de modificaciones como ahora al sistema de controles penales, disciplinarios y de pérdida de investidura del Congreso. Esa es la perturbación y lógicamente la carga fundamental la tiene la justicia que tiene esa percepción ciudadana completamente adversa. Obviamente muchas veces y la mayoría con razón. Doctora María del Pilar Arango, ¿no hay recursos nuevos que se anuncien en esa reforma de la justicia como la propone el Gobierno Nacional? Sí, antes de eso quisiera complementar también la respuesta para el ciudadano. A ver, los jueces somos los primeros, Oscar, en lamentar la situación de congestión y retraso en la justicia. A nosotros no nos gusta estarle diciendo a la ciudadanía, mire, está pasando esto y no podemos, hay una situación de imposibilidad. Y esto lo explican las cifras que tenemos oficiales del Consejo Superior de la Judicatura, que son bastante dicientes. Resulta que la demanda de justicia en los últimos años, 15, 20 años, ha aumentado un 378%, pero la planta de personal, el número de empleados y de jueces y de magistrados que responden a esa demanda de justicia, tan solo ha aumentado en un 17%. Entonces, ustedes pueden observar y darse cuenta qué desproporción hay tan grande entre la demanda y entre el número de funcionarios. Y como me preguntaba qué pasa con la reforma, pues le tengo que decir que lamentablemente la reforma, en vez de fortalecer a la administración de justicia, solucionando este desbalance que hay, creando más jueces en los sitios en que se requiera y con un estudio serio, pues lamentablemente lo que hace es transferirle a los particulares pensando que esa es la solución. Y esa no es la solución porque, primero, se le va a cobrar al usuario, cosa que es absolutamente deplorable, eso va a significar que la justicia deje de ser gratuita. Y además, los notarios y los abogados son gente muy experta, muy capacitada en sus trabajos, en sus roles, pero no están capacitados como los jueces que hemos pasado por un concurso, que día a día llevamos los procesos y eso va de indeterioro de la calidad, a más de la afectación por el cobro que se va a hacer de ese servicio. Entonces, vamos a terminar con la justicia, igual que con la salud. Entonces, no puede permitirse eso. Está también con nosotros el doctor William Monroy, presidente del Consejo Superior de la Judicatura. Muy buenos días. Buenos días, William. Ricardo Monroy. Bueno, ¿cuál es su posición frente a la reforma constitucional, después de que hubo acercamientos, alejamientos? Hoy, definitivamente, ¿qué piensa el Consejo Superior de la Judicatura? William, mantenemos... Son los cargustos. Hay un cruce. Mantenemos una preocupación muy puntual en un punto definitivo para el Estado Social de Derecho, que es el de la autonomía y la independencia judicial. Pensamos que, tal como va el proyecto de reforma constitucional, se está afectando gravemente desde distintas perspectivas. Una primera, la desinstitucionalización de la rama judicial. Se le están retirando el ejercicio de funciones judiciales, para lo cual nuestra historia constitucional ha conformado un poder público, la rama judicial, a través de jueces preparados que han accedido al ejercicio de la función jurisdiccional a través de la demostración de las mejores condiciones, por concurso de méritos, con su capacitación. Y pensamos que la garantía de los derechos fundamentales, la solución de los conflictos, que es el centro de la función de la rama judicial, requiere de un poder público especializado y no, como lo decía la doctora María del Pilar hace un momento, de otras personas particulares, notarios, centros de conciliación, que están capacitados para el ejercicio de otras tareas. De otra parte, vemos que se está afectando el logro que la propia rama judicial y nuestras instituciones alcanzaron en un proceso de 40 y 50 años al consolidar la administración autónoma de la rama judicial a través de unos soportes técnicos, de una especialización para el ejercicio de la función, de avanzar en la obtención de unos recursos destinados al ejercicio de la función jurisdiccional, todo ello se está afectando gravemente. Y efectivamente, el país ha hecho un gran esfuerzo en atender la demanda de justicia, lo veíamos hace un momento, se ha transformado el país, como en general todos los países de Latinoamérica. Hace 20 o 30 años teníamos problemas muy puntuales de solución de conflictos particulares. Los poderes judiciales vienen asumiendo hoy en día una tarea central de solución de temas muy difíciles, muy complejos, de gran impacto político, social y económico y eso hace desde luego que el poder judicial se vuelva más vulnerable. Creemos que en demanda de justicia, si lo vemos en cifras, hace 17 años teníamos 500 mil procesos, hoy en día tenemos 2 millones 500 mil. Entonces, hay una mayor exigencia de la sociedad y a eso tenemos que responder. Permítame esta pregunta, doctor Ricardo Monroy, presidente del Consejo Superior de la Judicatura. ¿Qué pasó después de esa gran comilona que se divulgó tanto? Hubo hasta fotografías en que el gobierno nacional ofreció algunas dádivas o prebendas a los magistrados y después ustedes salieron a avalarla y ahora la están desautorizando, esa reforma judicial. Cuéntenos este proceso, por favor. En el caso del Consejo Superior de la Judicatura, nosotros no fuimos convocados por el presidente de la República, nosotros no asistimos a ninguna reunión en la que se haya tratado en la presidencia de la República el tema de la reforma a la justicia. Por eso no podría referirme a ella. Nosotros, como le digo, no fuimos convocados y de haber sido convocados, habríamos expresado la opinión que siempre hemos dicho en todos los escenarios y es de fortalecer la rama judicial, de fortalecer la autonomía y la independencia, de garantizarle a la ciudadanía un poder judicial autónomo e independiente con miras a decisiones imparciales. Pienso que esa es la posición que siempre hemos mantenido. Muchísimas gracias. Vamos a un par de minutos finales. Doctor Gómez, entonces, ¿qué debe hacer la Cámara de Representantes donde faltan dos debates para aprobar la reforma? Yo pienso que básicamente en un acto de grandeza deben decirse dos cosas al país. La primera, que no hay una reforma a la justicia, así lo hemos sostenido siempre, sino una reforma al régimen del Congreso. Primero, si ellos los consideran que es válido su autonomía, su competencia, pues que lo hagan y ya veremos qué sucede en el futuro con la vigencia del orden jurídico. Y en segundo lugar, para percepción de toda la ciudadanía, es que la rama judicial se utiliza como pretexto para otros propósitos de carácter político. Aquí están buscando, como se dice popularmente, el muerto aguas arriba, porque el problema es simplemente de una política pública de buena financiación al sistema de justicia. Si lo financian bien, seguramente el ciudadano de la localidad de Teusaquillo estaría pensando que sus magistrados no son decidiosos y que su caso fue atendido oportunamente. Fíjense ustedes cómo la percepción de la ciudadanía es demasiado inmediata, sin darse cuenta toda la cantidad de elementos que convergen a un trasfondo que está lamentablemente en la voluntad política de la clase dirigente de ese país, que realmente se esconde frente a las reformas, frente a las parafernalias y que no hay interés real de darle justicia a nuestro pueblo colombiano. Elemento fundamental para la cohesión social, elemento fundamental para la vida en paz. Finalice usted, doctora María del Pilar Arango. Cuéntenos, ¿qué debe hacer la sociedad civil para tratar de impedir que la reforma siga avanzando? ¿Por qué sería un salto al vacío, como ustedes han dicho? Pues ante todo, informarse, saber qué está pasando realmente, lo que estamos diciendo aquí y una vez enterados, colaborarnos a nosotros mismos, a la rama judicial, en las manifestaciones que venimos haciendo. Estamos haciendo jornadas de reflexión en nuestros despachos judiciales, esta semana, el próximo lunes 28, vamos a hacer unas asambleas informativas dentro de nuestros complejos judiciales, en los cuales se reflexionará, vamos a debatir, a considerar todo esto que hemos denunciado acá y luego nos vamos a dirigir ese mismo día en la mañana, a las 10 de la mañana, al Palacio de Justicia. Vamos a hacer un acto de reflexión, de rechazo, de protesta, pidiendo que le presten atención a la justicia, a la que no se le ha prestado, que le den el valor y la dignidad que ella merece y que no nos engañen con unas reformas que no son ciertas. Y además, el día 30 de mayo, el miércoles, se va a hacer una jornada en compañía y en apoyo de los trabajadores estatales y del Magisterio, reivindicando las garantías laborales de ellos, los problemas de salud y la reforma a la justicia. Entonces nos vamos a unir en un solo acto y en una sola protesta. Que nos colaboren y que se motiven y se den cuenta qué está pasando con el país y cuál va a ser el futuro si no nos manifestamos. Doctor Monroy, ¿las altas cortes van a acompañar estas jornadas de protesta? Claro, yo creo que mantenemos como parte de la sociedad y de los poderes públicos la preocupación y desde luego que vamos a acompañar las expresiones de solidaridad encaminadas al fortalecimiento de la Administración de Justicia, la garantía de acceso a esa Administración y a darle mayor solidez a nuestro Estado Social de Derecho. Creo que en este momento la responsabilidad la tiene el Congreso, la tiene el Gobierno como director de la Mesa de Unidad Nacional para corregir el rumbo de la reforma y orientarla verdaderamente hacia el fortalecimiento de la Administración de Justicia. Creo que el país merece respeto hacia su rama judicial y confiemos en que los mecanismos democráticos que están hoy en día en manos del Congreso y del Gobierno corrijan ese rumbo. Pues muchísimas gracias doctor Monroy, doctora María del Pilar, doctor Gómez, por haber estado esta mañana en el primer café. Los ciudadanos activos ojalá participen en estas jornadas para expresar nuestro rechazo frente a una reforma que significaría un salto al vacío, como lo han dicho aquí nuestros invitados. Vamos a un resumen de noticias con Lina Pulido Vargas en el primer café. 7.38 minutos de la mañana, dentro del proceso del carrusel de la contratación, el excongresista Germán Orano admitió su responsabilidad por los delitos de tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. Ante la Sala Penas de la Corte Suprema de Justicia, el excongresista Germán Orano de Serra aceptó su responsabilidad en el delito de tráfico de influencias en el proceso que se adelanta por el llamado carrusel de la contratación. En la diligencia judicial que se realizó a puerta cerrada, el representante de la Cámara por Bogotá reconoció que acercó al contratista Julio Gómez con el llamado Grupo Nule para que juntos recibieran de manera irregular multimillonarios contratos. En ese sentido, el representante de la Cámara por Bogotá reconoció que movió influencias en su calidad de funcionario público con el fin de beneficiar al Grupo Nule con la adjudicación de multimillonarios contratos viales en la capital de la República a cambio de una comisión. Según lo expuesto hasta ahora en este caso, Olano Becerra habría influido ante el entonces contralor distrital Miguel Ángel Morales Russi y la directora del Instituto de Desarrollo Urbano Liliana Pardo, con el fin de que pese a que los Nule no cumplieron con los requisitos solicitados, se les entregaron los contratos de reparación en la malla vial, la tercera fase de Transmilenio y la de valorización. Ante esta situación, el proceso pasará en manos de la Sala de Juzgamiento de la Corte Suprema, que impondrá la pena, la cual será reducida teniendo en cuenta que con la aceptación de Olano se dio el principio de oportunidad. El excongresista no aceptó el delito de intereses ilícito en la celebración de contratos, conducta por la cual deberá continuar el proceso normal. 7.40 minutos de la mañana, buscando que no se han olvidado los más de 18.000 casos de desaparecidos en el país, la Mesa Nacional de Víctimas inició la Semana de Memoria por las desapariciones forzadas. 18.000 nombres de hombres, mujeres y niños que han desaparecido en los últimos años en Colombia serán recordados durante la Semana de la Conmemoración de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Con las Naciones Unidas, con el CICR, donde les vamos a pedir su ayuda para que el Gobierno Nacional ratifique la Convención de Naciones Unidas sobre Desaparición Forzada, que está en manos de la Canciller Olguín. Janet Bautista, es una de las madres que ha liderado la lucha por los desaparecidos, asegura que a pesar de los acuerdos internacionales, el actual gobierno en Colombia no se ha comprometido en buscar a estas víctimas. Nos preocupa bastante porque son 18.000 desapariciones forzadas que hay en Colombia, dentro de ellas más de 300 ocurridos en el gobierno del presidente Santos. Pero la situación es aún más preocupante, las desapariciones se siguen presentando y en Bogotá los casos están en aumento. Ahora los reclutamientos forzados de niños, de jóvenes en los barrios pobres de Bogotá que son llevados a otras regiones, terminan como desapariciones forzadas. Entonces, muchas son las madres que buscan a sus niños que fueron llevados reclutados forzadamente. Según la Mesa Nacional de Víctimas, la localidad de Ciudad Bolívar es la más afectada por las desapariciones, lideradas principalmente por grupos de autodefensas. 7.41 minutos de la mañana, los médicos internistas del Hospital de Meysen, cada uno de los cuales ganaban hasta 27 millones de pesos mensuales, renunciaron a la institución ante el inminente recorte que haría el distrito a sus honorarios. El Hospital de Meysen le puso coto a los millonarios salarios que venían devengando los médicos internistas del hospital. Las personas que trabajaban, lo que estaba fuera de la ley, cosas que no correspondían, pues nos toca estudiarlo, pero igualmente se les va a terminar pagando. Por ejemplo, en la persona que estamos diciendo 27 millones de pesos que se ganaba este doctor de una manera irregular, el máximo que se le puede pagar en el momento son 17 y medio millones de pesos. Como si fuera poco, los mismos médicos reclamarán los 10 millones adicionales en un proceso de conciliación. A la gente se le va a pagar todo lo que estaba contratado, lo que pasa es que el marco legal nos da un tope de hasta dónde pagamos y ya en adelante viene un proceso legal y una investigación. Son cinco, los médicos de cuidados intensivos que venían ganando millonarios salarios. Incluso se les pagaba por trabajar 18 horas diarias. Lo permitido que una persona trabaje, según la legislación colombiana, es hasta el equivalente a 12 horas, que es 264 horas. Y estas personas trabajaban, lo cual era imposible, hasta 400 horas. Eso es humanamente difícil. Esta semana quedarán cancelados los salarios de los trabajadores hasta el mes de marzo, incluso los de los internistas. El gerente del hospital anunció que gestionará recursos ante la Secretaría de Salud para pagar los meses de abril y mayo. Bueno, repudio expresan los bogotanos por el ataque con ácido del que fue víctima un menor de edad en la localidad de Bosa, al sur de la capital. Él se encuentra en este momento en el Hospital de la Misericordia. Hacemos contacto con Camilo Cruz. Camilo, ¿cómo amaneció el menor? Así es, Lina. Muy buenos días. El último reporte médico aquí desde la institución médica del Hospital de la Misericordia, pues, dice que este joven de 13 años, Sebastián Ordóñez, se encuentra estable en la unidad de quemados de esta institución. Está siendo vigilado constantemente por el servicio de cirugía plástica. Hay que contar que en el día de ayer fue intervenido quirúrgicamente y se le hizo una dermoabrasión en su rostro, la parte más afectada, justamente para revisar y para evidenciar el daño que se pudo haber presentado por esta quemadura y este ataque lamentable con ácido. Según el parte médico, está comprometido el 2% de su rostro con quemaduras de segundo grado superficiales que comprometen la parte izquierda de su rostro. En la parte de los ojos también, pues, el servicio médico aquí del Hospital de la Misericordia dice, pues, que hubo una pequeña afectación pero que no va a haber daños graves en sus ojos. Por eso, el servicio del Hospital de la Misericordia ha confiado en que se pueda recuperar prontamente este joven de 13 años, lo que han dicho, y es porque no es tan grave las heridas. Muy probablemente en las próximas 72 horas, Sebastián será dado de alta de este centro médico y estará siendo vigilado constantemente por el servicio de cirugía plástica y también por la parte oftalmológica para evidenciar algunos de los problemas que pudo haber presentado o secuelas que se pueden generar en estos casos, producto, pues, de las quemaduras que se practicaron y que fueron víctimas este joven en la noche del día martes. La Policía Metropolitana de Bogotá nos acaba de informar que se estará realizando en horas de la mañana una reunión con las autoridades distritales para evaluar este lamentable caso de ataque con ácido a un menor de edad y que muy probablemente en horas de la tarde se conocerá el anuncio de una recompensa que estará siendo ofrecida por parte de las autoridades distritales para aquellas personas que permitan identificar al agresor de Sebastián Ordóñez, niño de 13 años, víctima de ataques con ácido. La información por el momento que registramos desde el centro de Bogotá, Camilo Cruz, El Primer Café. 7.45 en la mañana, gracias por compartir El Primer Café con nosotros. Tenemos dos invitados especiales para seguir hablando del tema de la reforma de la justicia y de otro tema, también el puero militar. Se buscan más garantías para los militares que se van implicados en delitos, en el ejercicio de sus funciones. Vamos a hablar de estos dos temas. Presento a los dos invitados. Doctor Juan Manuel Galán, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Senador de la República. Y presento también a el doctor Orlando Chinchilla. Usted es de Asonal Judicial. Sí, señor. Muy buenos días a usted y a su audiencia. Gracias por estar con nosotros. Doctor Juan Manuel Galán, ¿cómo ha avanzado ese proceso que busca más garantías para los militares? Bueno, este es un proyecto de acto legislativo que reforma tres artículos de la Constitución. No toca el inciso que se refiere específicamente al ámbito de aplicación del fuero, pero lo que hace es hacer una reforma integral de la justicia penal militar. Yo resaltaría que uno de los principales puntos es que a partir de este acto legislativo la justicia penal militar va a tener una carrera propia, autónoma, independiente del mando institucional. Es decir, los comandantes hoy de las fuerzas militares, ejército, fuerza aérea, armada, no podrían darle órdenes a sus inferiores jerárquicos en la justicia penal militar como hoy en teoría lo pueden hacer. Eso le va a dar independencia, le va a dar más credibilidad y más legitimidad a la justicia penal militar porque las carreras de ascenso en la justicia penal militar de sus miembros no van a depender de sus superiores jerárquicos del mando institucional. Por otro lado, se crea una posibilidad de amparar a la policía que hoy está totalmente desamparada y que la policía, digamos, tiene una vocación institucional distinta a las fuerzas militares. La policía debe ocuparse de la seguridad ciudadana, de la convivencia, pero por la realidad el conflicto colombiano ha tenido que participar en operaciones militares, acompañando a las fuerzas militares y jurídicamente no tiene fuero, está totalmente desamparada. Entonces se crea la posibilidad de que haya una justicia penal policial y un fuero penal policial de acuerdo con los actos que cometan los policías que guarden relación con su servicio y con sus funciones. Queda tipificada una lista taxativa enumerada en la Constitución de delitos que jamás, jamás podrá conocer la justicia penal militar. Falsos positivos, genocidio, desaparición forzada, tortura, violencia sexual. Esa lista de delitos jamás los podrá conocer la justicia penal militar porque no guardan ningún tipo de relación con el servicio, con las funciones de los militares y son violaciones de extremo graves al derecho internacional humanitario que además tiene una aplicación automática y preferente en todos los casos que se juzguen de militares que sean llamados a rendir cuentas por su conducta. Se crea también un tribunal de garantías que va a verificar de manera preferente la legalidad de la acusación, va a ejercer de manera preferente la potestad de juez de garantías y en tercera instancia va a conocer de manera permanente los conflictos de competencia entre la justicia ordinaria y la justicia penal militar. Es decir, muy temprano en el proceso se establece una claridad sobre si es jurisdicción ordinaria o jurisdicción penal militar la que debe conocer el caso porque hoy esa función la tiene el Consejo Superior de la Judicatura que se está demorando en fallar un conflicto de competencia entre seis meses y tres años. ¿Y qué dice el doctor Orlando Chinchilla de Azonal Judicial? ¿Se garantiza así que no haya impunidad en casos de delitos de lesta humanidad? Nosotros consideramos que definitivamente existe ya un fuero, debe haber este fuero para los militares, pero nos preocupa el hecho de que se esté estableciendo este acto legislativo y permita que hayan desmanes por parte de la fuerza pública, como se ha visto en las diferentes protestas ciudadanas, en los diferentes campos del país, donde de pronto podrían darse aquellos delitos que de pronto se pretenden guardar bajo esta normatividad. Nos parece que de hecho el fuero militar, ya como está consagrado, es suficiente y garantista para las fuerzas militares y le permite a la ciudadanía también tener una vigilancia frente a las acciones de la fuerza pública. Entonces nos parece que el acto legislativo no buscaría realmente una protección al ciudadano, sino de pronto buscaría una impunidad hacia las fuerzas militares. Con lo cual sería muy peligroso. Ya tenemos a un ciudadano activo que se ha comunicado con nosotros, Fernando Peláez, de la localidad de Bosa. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Mi pregunta es muy clara. Si esta reforma de la justicia no deja la puerta abierta para que los congresistas y las personas de gobierno que están implicadas en la política queden libres, también los militares que están en fallos positivos y también las personas que están en corrupción, como encuentro con el problema agro, que se asegura que es libre. Muy concreta. Su pregunta, Fernando Peláez, gracias por llamarnos. Doctor Juan Manuel Galán, ¿qué le podemos decir a este ciudadano? Bueno, es importante distinguir que estamos hablando de dos proyectos distintos. Un proyecto es la reforma a la justicia y otro proyecto es el proyecto de acto legislativo que toca la justicia penal militar. En el caso de la reforma a la justicia se crean la doble instancia para el juzgamiento penal en la Corte Suprema de Justicia de los congresistas y también la doble instancia para los procesos de pérdida de investidura. Ahora, ese es un tema sobre el cual yo tengo mis reservas porque yo creo que la reforma a la justicia se ha vuelto una reforma demasiado mecánica de cambiar una atribución acá, asumir otra allá, pero no tocó definitivamente el espíritu del ciudadano en su aspiración a acceder a la justicia y las dificultades que ese ciudadano tiene en acceder a la justicia. Eso lo toca de alguna manera, digamos, los aspectos de descongestión judicial y darle facultades, digamos, a notarios y abogados para que fallen en algunos procesos, obviamente que no son procesos contenciosos ni jurisdiccionales, obviamente que no afecten la potestad que tiene el Estado de impartir justicia. ¿Pero que irían a cobrar algún dinero por esos servicios? Eso tiene que determinarse posteriormente en una ley que reglamentará los mecanismos de aplicación de eso, pero es una manera, digamos, de facilitar también el acceso a la justicia. En eso sí, creo que de alguna manera se toca el acceso a la justicia, pero se habría podido profundizar más en cuanto a determinar cuáles son las barreras para que hoy un ciudadano acceda a la justicia. Barreras financieras, barreras físicas, barreras en materia de corrupción en el sector judicial que impiden que se imparta justicia de manera pronta, de manera oportuna, de manera objetiva, de manera independiente. Ahora, en cuanto a la pregunta del televidente, sobre el fuero militar, no va a haber impunidad, repito, porque primero el derecho internacional humanitario es el derecho que rige a Colombia de acuerdo al reconocimiento del conflicto que ha hecho el gobierno nacional, contrario al gobierno anterior. El gobierno Uribe durante ocho años negó la existencia del conflicto, dijo que acá en Colombia no había conflicto sin una amenaza terrorista. Esa premisa del gobierno quería decir que no aplicaba el derecho internacional humanitario, sino aplicaba el derecho internacional de los derechos humanos, que es para tiempos de paz, no para tiempos de conflicto. Cuando el gobierno Santos reconoce que hay un conflicto armado interno, tiene aplicación inmediata, automática y preferente el derecho internacional humanitario, que no es necesario armonizarlo a través de una ley especial o a través del Código Penal colombiano o el Código de Procedimiento Penal. Y además establecemos una lista de delitos en el acto legislativo que jamás podrán ser conocidos por la justicia penal militar. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia en el juzgamiento de militares, ha sido coherente en no reconocer el fuero ni reconocer que son actos del servicio aquellas violaciones graves a los derechos humanos, como repito, ejecuciones extrajudiciales. Yo hice el debate de falsos positivos en Soacha. Además a mi padre lo asesinaron, participaron en su asesinato miembros de la fuerza pública. Entonces jamás yo podría participar en un proyecto que pretendiera otorgar la impunidad o patente de corzo a los militares para pasar de agache en graves delitos que cometan que no tienen relación con el servicio ni con sus funciones y que deban ser conocidos por la justicia ordinaria. Lo que se hace es dar una claridad en cuanto a las reglas de juego, en cuanto al procedimiento sobre todo de juzgamiento de los militares, para que muy temprano en el proceso, a través de lo que mencioné del Tribunal de Garantías, se determine, es un acto del servicio, es o no una violación grave a derechos humanos, fue por fuera de los combates y de las operaciones militares, entonces lo debe conocer la justicia ordinaria o lo debe conocer la justicia penal militar. Todos los países del mundo tienen justicia militar y los actos que cometen los militares los conoce la justicia penal militar. Lo que pasa es que en Colombia hay un grave problema de credibilidad a esa justicia, de independencia, de autonomía, de eficiencia. Entonces lo que buscamos es independizar del mando institucional a la justicia penal militar para que tenga una carrera propia y esos miembros de la justicia penal militar tengan credibilidad porque no le van a responder a ningún comandante del cual depende su ascenso y su progreso en la carrera militar. Yo quiero resaltar ese aspecto porque es muy importante. Doctor Orlando Chinchilla, a Zonal Judicial, ¿qué piensa? Aterrizando en el tema de la reforma de la justicia. Aquí dijeron nuestros anteriores invitados que se daría un salto al vacío de aprobarse esa reforma y que los legisladores están legislando en causa propia. ¿Ustedes consideran que esto es así? Bueno, la propuesta de reforma que se está cursando en el Congreso de la República muestra definitivamente mucha falencia frente al problema realmente de la justicia. Creo que el televidente era claro al plantear si aquí no se estaba legislando para salvar algunas personalidades o algunos personajes frente al problema estatal o sobre el problema que se tiene legal que se tienen algunos de ellos. Uno se pregunta si esta reforma busca solucionar los problemas de la justicia en el sentido de que todas las propuestas que se vienen dando, incluyendo de pronto la que hacía referencia el doctor Galán de la reforma del artículo 116 de la Constitución, donde se plantea que se le dan atribuciones jurisdiccionales a algunos particulares, a los notarios. Y dice, se pregunta uno si realmente esto es una solución a la justicia donde aquellos procesos que precisamente se van a dar, y lo planteaba el doctor Galán, de qué procesos se van a trasladar a estos particulares, al abogado que en la mañana va a litigar y en la tarde va a solucionar los problemas como juez adjunto. Si estas situaciones, los que se van a pasar allí no van a ser del ciudadano de a pie, de aquellos procesos que diría que no tienen mucha relevancia, cuando para la justicia colombiana y para los jueces, para los miembros de la rama judicial nos parece que todos, incluso aquel proceso de restitución del ciudadano de a pie, como el problema de los bancos, del hipotecario, de los procesos hipotecarios, de las grandes financieras, para nosotros nos presenta un mismo valor, porque consideramos que todo el mundo tiene el mismo derecho a entrar a la justicia. Es incrementar el problema económico para el ciudadano, para aquel ciudadano que no tiene el acceso o las facilidades económicas para asistir, y es que de hecho el notario, y ahí la misma reforma a la otra dice, se establecerá los aranceles que se van a cobrar, y lo contiene la reforma. Si el gobierno quisiera solucionar el problema de la justicia, me parece que es el aumentar el número de jueces en el país, podíamos hacer recuentos históricos y creemos que en este momento cuando tenemos más de 44 millones de habitantes, donde no contamos con más de 8.500 funcionarios, nos parece que es una situación en que a la justicia le queda un poco difícil atender a diario una situación de esa. No somos incapaces a ello, y ustedes podrán constatarlo a nivel de todo el país, donde la rama judicial dedica más de 12 horas diarias y sábados y domingos a atender la situación. Démosle la palabra a otro ciudadano activo que se comunica con nosotros, Juan Carlos Castillo, desde la localidad de Turcuelito. Muy buenos días. Gracias, muy buenos días. Doctor Galán, usted ha tocado un tema que me llama poderosamente la atención, y es el fuero policial y el fuero militar. Hoy en día la policía pertenece al Ministerio de la Defensa Nacional. Entonces, ¿cómo quedaría la policía y cómo solucionaría a la policía en su carrera, en su carrera para la violencia policial, todos los inconvenientes que tiene hoy en día? Muchas gracias. Gracias a usted, Juan Carlos Castillo. Doctor Galán, tiene usted la palabra. Bueno, muchas gracias al televidente por su pregunta. Como yo explicaba, la policía en general es un cuerpo civil, no es una fuerza militar. Hace parte de la fuerza pública, pero no es una fuerza militar. Y la vocación institucional de la policía es trabajar en la seguridad ciudadana y en la convivencia. No participar en operaciones militares, esa no es su vocación institucional. Ahora, las necesidades del conflicto y la realidad que vivimos en Colombia, de las amenazas a la seguridad y, digamos, el tamaño que tenemos en la policía, lo bien entrenada que está la policía, lo bien equipada, ha obligado que la policía preste su concurso y su apoyo a las fuerzas militares en operaciones militares para responder a las amenazas en materia de seguridad. De hecho, sobre todo en inteligencia, la policía presta un concurso y una cooperación fundamental. Las grandes operaciones que se han dado de golpes contra la guerrilla de las FARC, el ELN, las bandas criminales han sido gracias a la inteligencia entregada por la policía. Entonces, la policía, en esa participación de esas operaciones militares, ha estado desprovista o desamparada de un fuero que, en el ejercicio de esas operaciones, pueda ser llamada a responder por delitos o por crímenes. Entonces, este acto legislativo lo que abre la puerta es que, con una ley estatutaria, con unos códigos que reglamenten el acto legislativo posteriormente, pueda crearse eventualmente una justicia penal policial y un fuero penal policial que determine en qué condiciones la participación de la policía en operaciones militares son actos del servicio o no lo son. Eso es lo que se pretende con el proyecto. Doctor Juan Manuel Galán, muchísimas gracias por haber estado en el primer café. Nos hemos referido a dos temas, la reforma del fuero militar y la reforma de la justicia. Todos debemos estar muy interesados en temas que nos competen. Gracias también, doctor Orlando Chinchilla, por haber venido al primer café. Vamos a una breve pausa y seguimos con más aquí en el canal capital. Ya volvemos con El Primer Café. Ni un paso atrás, todos en contra del odio y la venganza. Canal Capital rechaza todo acto de violencia. ößer en el pasado acto de violencia. L noribucia. ¡Gracias! La Filarmónica de Bogotá enriquece la cultura de los ciudadanos. Canal Capital, Televisión Más Humana. Que se pongan la mano en el corazón, que todo el mundo tiene familia, tiene hijos, y que los civiles no tenemos nada que ver con sus problemas y sus venganzas y sus cosas. Yo me enteré por cuenta de un amigo, mi hijo, que había una bomba en el 74. No, pues naturalmente es una tragedia grande. Los bogotanos juntos... ...recurran como a este medio. Todo muy cerquita, casi la muerte acá es de todos nosotros. ...repudiamos el terror. Ni un paso atrás. Canal Capital, Televisión Más Humana. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Madre Teresa de Calcuta. Canal Capital, Televisión Más Humana. Siga con nosotros en El Primer Café. Muy buenos días. Muchísimas gracias por esperarme para permitirme tomar El Primer Café con ustedes. Aquí estamos nuevamente para hablar de temas de Colombia en el mundo y el mundo en Colombia. Y hoy les propongo el siguiente tema, los objetivos de desarrollo sostenible. Esta es una propuesta que la Cancillería colombiana llevará a una cumbre global que tendrá lugar el 20 de junio en Brasil. Una cumbre que se conoce como Río Más 20. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es esta cumbre? Se llama Río Más 20 justamente porque está celebrando los 20 años de una cumbre muy importante que se llamó la Cumbre de la Tierra que tuvo lugar en Río de Janeiro en 1992. Allí se adoptó una agenda, la Agenda 21, que vincula temas de desarrollo con temas ambientales. Esa agenda estuvo muy enredada en estos 20 años en términos de su implementación. Y las negociaciones para Río Más 20 están igualmente enredadas. Pero la Cancillería colombiana tomó un antecedente importante que había surgido a principios de los años 2000, que son los objetivos de desarrollo del milenio. Estos objetivos son 8, son relativamente específicos y contienen indicadores. Por ejemplo, erradicar la pobreza extrema y el hambre, combatir el VIH y el SIDA, lograr la igualdad de género. Cada uno de esos objetivos tiene una serie de objetivos específicos. Entonces la Cancillería colombiana dijo, ¿y por qué no proponemos que los países del mundo se pongan de acuerdo sobre el mismo tipo de objetivos de desarrollo, pero esta vez de desarrollo sostenible? Para poder entender qué es lo que la Cancillería colombiana ha hecho, hablé ayer con Paula Caballero, quien es la persona que se craneó esta idea desde la Cancillería, la directora de Asuntos Económicos y Sociales. Y los invito a ver lo que me dijo. Un gusto estar aquí, doctora Paula, para hablar con usted de esta propuesta sumamente innovadora que el gobierno de Colombia está llevando a la próxima cumbre de Río Más 20. ¿Por qué no nos explican qué consiste esta propuesta? Pues primero que todo, Laura, muchísimas gracias por invitarnos para Cancillería. Es realmente un privilegio hacer parte de su programa. Efectivamente, Colombia hace año y medio propuso una propuesta innovadora para la cumbre de la tierra que hoy en día tiene muchísima acogida y se perfila tal vez como el resultado más importante de la cumbre. Es una propuesta que brilla por su sencillez. Es simplemente que en la cumbre los gobiernos de todo el mundo y la sociedad civil, los empresarios, acuerden un conjunto de lo que llamamos objetivos de desarrollo sostenible. Pero todo indica que acuerdo sobre existencia de objetivos de desarrollo sostenible habrá, que eso es un hecho. Que en la cumbre la propuesta de construir estos objetivos sí sale y es una propuesta colombiana. Pero lo que parece dividir tanto a gobiernos como a ONGs y a la sociedad civil en general es justamente el contenido. Porque muchos dicen que si ponemos la meta muy abajo, entonces es mejor no tenerlos que tenerlos. ¿Qué piensa el gobierno colombiano de eso? Mira, el tema no es de ponerla, yo no diría que el tema es de poner la meta alta o baja. El tema es de escoger los, de tener los temas que son. Pero justamente en eso hay consenso. O sea, todo el mundo sabe que es, digamos, océanos, acceso al agua. O sea, en eso, en los temas parecería haber consenso o no. Pues hay un consenso, como decimos en nuestro análisis, lo que demuestra es que sí hay un consenso generalizado. O sea, no sería difícil si hay la voluntad política de identificar esos temas. El desafío viene ya en la segunda parte, que creo que es a lo que usted está aludiendo, que es cómo desarrollamos, cuáles serían esas metas. Pero eso es sumamente interesante lo que usted acaba de plantear. Pero quizás deberíamos aterrizarlo todavía un poco más para esa gente que está tomando el primer café con nosotros en la mañana. O sea, ¿por qué a las personas que nos están viendo les tiene que interesar los objetivos de desarrollo sostenible? ¿En qué les cambia la vida? Pues mira, primero yo diría que les cambia la vida a nivel del posicionamiento del país. Lo puedo decir sin reparos y modestia aparte, pero esta propuesta que es que ha lanzado el gobierno de Colombia es una propuesta que está cambiando la manera que el mundo nos ve. Muchos de nuestros embajadores, por ejemplo, en países donde antes había una relación que era muy viciada, si se puede decir, por temas de derechos humanos, narcotráfico, terrorismo, los mismos, la misma agenda como más oscura de siempre. Y Colombia, sobre todo con la administración Santos, lleva mucho tiempo tratando de promover una agenda positiva, que vean el país diferente. Pero, ¿sabe lo que yo me pregunto? O sea, si yo estuviera hoy en día mirando esta entrevista me preguntaría, y eso a nivel nacional, ¿cómo lo incorporamos? Es decir, ¿cómo se casa esta propuesta de desarrollo sostenible en la que Colombia ha obtenido tanto crédito por su liderazgo internacional con, por ejemplo, la locomotora minero-energética del presidente Santos? Pues mira, el presidente es un enamorado, si se puede decir así, de la propuesta, el ha avalado muy intensamente, y él dio instrucciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible desde comienzos de año, de que se desarrollaran cinco ODS a nivel nacional. O sea, que Colombia no solamente predique, sino que practique y aplique. Esos cinco temas que mencionamos son los cinco temas en los cuales se van a empezar a trabajar los ODS. ¿Podemos repetir los cinco temas? Claro que sí, es seguridad alimentaria, agua, energía, océanos y ciudades. En esto ya se empiezan a trabajar los nacionales. Ya está trabajando y en Río nosotros vamos a llegar, no solamente este liderazgo internacional, sino que también espero que el Ministro Perl está programado para ir también con el presidente y la idea es que el gobierno también presente los avances a nivel nacional en estos cinco temas. Una última pregunta. Sí. ¿Cuándo tendremos los ODS nacionales? O sea, ¿los tendremos antes de Río? Sí. La última, última pregunta. Ayer el Secretario General de Naciones Unidas sacó un comunicado de prensa en el que se mostraba muy pesimista por las negociaciones de Río Más 20. ¿La propuesta colombiana se salva en medio de este lío que parece haber en las negociaciones? Sí. Muchísimas gracias. A usted, Laura. Gracias por habernos dedicado este tiempo. Bueno, esa fue nuestra charla ayer con la doctora Paula Caballero, de Cancillería. Para lograr aterrizar un poco más, ¿qué significa esta propuesta de Colombia para el ciudadano del común? Para todos nosotros, nos conectamos ahora con Alejandra Torres, directora de Asuntos Internacionales del Ministerio de Medio Ambiente. Doctora Alejandra, está... Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por acompañarnos a tomar el primer café, pero aquí estamos y queremos que nos precise un poco más esta propuesta de Colombia. Nos acaban de decir que va a haber no solo una propuesta colombiana a nivel internacional para que los países se pongan de acuerdo en objetivos de desarrollo sostenibles comunes, pero va a haber cinco especiales en menos de 20 días que se van a llevar a Río de Janeiro. ¿Me podría decir qué es lo que dicen estos objetivos? Claro que sí. Ha sido hasta ahora un proceso muy enriquecedor. Desde enero de este año hemos cogido cinco de los temas que hemos visto que han tenido gran hoja y gran acogida a nivel internacional, gracias a la propuesta liderada por la Cancillería. Y hemos empezado a hacer unas consultas, primero intersectoriales, con los diferentes ministerios y diferentes entidades especializadas, para empezar a hablar en torno a estos cinco temas. Te doy un ejemplo. Energía. Nos hemos estado con la Unidad Especial Minero Energética, con el Ministerio de Minas y Energía, con Planación Nacional, a sentarnos a pensar, a vislumbrar cómo puede verse un objetivo de desarrollo sostenible. Y empiezan a salir las tres dimensiones de la sostenibilidad. Hablamos de la parte económica, o sea, hablamos de eficiencia energética. Hablamos de la parte social, hablamos de un acceso a la energía y especialmente en las zonas rurales. Y hablamos también en la parte social de una mayor equidad. Pero, doctora Alejandra, permítame interrumpirle rapidito. Sí, claro. Pero, ¿cómo quedaría ese objetivo? Es decir, lo que nos han dicho en Cancillería es que básicamente los ODS serían, digamos, la versión en desarrollo sostenible de los objetivos del milenio. Entonces, un objetivo del milenio es muy simple, va a dedicar la pobreza extrema y el hambre. ¿Cómo quedaría un objetivo nacional, por ejemplo, en términos de energía? ¿Cuál sería, digamos, el contenido? Sí, se vuelve una serie de indicadores que pueden ser unidimensionales o una combinación de indicadores para poder medir un objetivo. Ahora, aquí quiero enfatizar que no hemos culminado el proceso ni tampoco lo esperamos tener listo para Río Más 20. Este es un proceso que ha sido supremamente rico, pero es un proceso profundo de país, de construcción colectiva. Ah, pero entonces no van a estar listos los objetivos, los cinco objetivos nacionales no estarán listos para Río Más 20. Y no porque no sería serio el gobierno, sacaron los objetivos que solamente ha consultado entre entidades gubernamentales. Ah, eso es igual. Empezar, después de, nosotros vemos Río Más 20 como un inicio, más que como un cierre de un proceso. Vamos a regresar de Río Más 20 con una idea mucho más clara de qué se logró negociar a nivel internacional. Y vamos a empezar a enriquecer esas discusiones para incorporar a todos los sectores, sector privado, sociedad civil. Y también queremos llevar esto a la región. Ya hemos hecho algunos talleres, ya hemos hecho más de tres talleres de retroalimentación ya con sociedad civil y con sector privado. Doctora Alejandra. En el Congreso de Colombia Verde es un evento, pero el proceso realmente comienza a partir de Río Más 20. Exactamente. ¿Qué tipo? O sea, la doctora Paula Caballero nos enfatizaba que esto no es una cosa ambiental nada más. Que esto es una cosa que va, que habla, digamos, estos objetivos tratan de vincular modelos de economía, generación de empleos, objetivos ambientales. Y por eso es que uno pensaría que para construir esos objetivos nacionales, la convocatoria tendría que ser amplia, ¿verdad? Es que quedamos un poquito desconcertados cuando nos dijeron que va a haber objetivos de desarrollo sostenible presentados en menos de 20 días. Y esto no había salido a la luz pública, ¿verdad? Sí. Nosotros lo que vamos a presentar en Río son los avances en un proceso que ha sido sin duda enriquecedor porque ha sido sentar a los diferentes sectores, a hablar y a vislumbrar cómo se podría ver un objetivo que incorpora las tres dimensiones del desarrollo sostenible. Pero cuando usted dice que va a asentar a todos los sectores, o sea, me pregunto, el campesino que está viviendo en una zona de minería, esas organizaciones campesinas, esas van a ser convocados en este... Lo que me cuesta entender, a ver, trato de plantear mi pregunta de mejor forma, lo que me cuesta entender es cómo estos objetivos son compatibles con los desafíos ambientales de la locomotora minero-energética en el país. Pues, los objetivos realmente trazan un norte, se vuelven un esquema que va a venir alineado con la política de desarrollo sostenible que está sacando el nuevo Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. La idea con los objetivos es fomentar precisamente esas discusiones complejas que tienen que ver con todos los retos ambientales y todas las regiones. Cuando nosotros volvamos de Río Más 20, con esa claridad, vamos a poder llegar a las regiones, vamos a poder abrir mucho más el proceso para involucrar a los sectores y traer una discusión muy rica a retroalimentar la política de desarrollo sostenible que está diseñando en estos momentos el Ministerio. Bueno, doctora Alejandra, muchísimas gracias por estar con nosotros y estaremos muy atentos al proceso nacional que entendemos comenzará una vez vuelvan de Río Más 20. Que tengan muy buen día. Sí, pues ya tiene sus primeros pasos a nivel sectorial y se ha logrado ya, tenemos una ficha que vamos a presentar en Río, pero es una ficha muy preliminar porque realmente sin abrir el proceso y alinearlo con la política de desarrollo sostenible, dejamos de tomar una oportunidad muy grande de tratar el futuro que queremos en este país. Bueno, muchísimas gracias y nosotros desde Colombia en el mundo y el mundo en Colombia, desde esta nueva sección para discutir temas internacionales con ustedes, con este primer café, nos despedimos y nos encontramos a las 8 de la mañana el próximo jueves. Bogotanos, movilicémonos en contra del odio y la venganza. Una chica lee en Bogotá, mientras la ciudad atraviesa el día velozmente con sus pequeños y grandes quehaceres. Una chica vive su propia historia en medio de quien sabe qué personajes y qué lugares. Se percata de nuestra presencia y nos sonríe por un instante. Una chica lee en Bogotá y nos parece que ella misma es un personaje. Los colombianos llevamos muchos años preguntándonos, ¿qué pasa con la paz? Nosotros no preguntamos lo mismo, pues no hay mucho. La paz es muy difícil de conseguirla. ¿Cuándo llegará? Lo más difícil que hay, pero está difícil. ¿Se negocia la paz? Se puede negociar. ¿Podremos vivir en un país sin guerra? Si yo quisiera eso y hacer así, ya se hubiese hecho. ¿Hasta cuándo seguiremos siendo las víctimas del conflicto de este país? Dicen que la guerra terminará, pero la guerra termina para el ser humano cuando muere. Estos y más interrogantes serán analizados por Javier Cirliza y sus invitados en el nuevo programa de Canal Capital ¿Cómo va la paz? Una pregunta que merece una respuesta. Está complicado esta vaina. Canal Capital. Televisión más humana. Yo recuerdo. Débora Arango, pintora colombiana. Una señora lleva años vendiendo maíz para las palomas. Todas las mañanas y todas las tardes, recorre la plaza de Bolívar de Bogotá, que es como su oficina. Conoce muy bien a las palomas. Las respeta. Las quiere. Gracias a ellas, logra ganar el sustento de cada día. Canal Capital. Televisión más humana. Siga con nosotros en El Primer Café. 8.23 en la mañana. Gracias por permanecer acompañándonos en El Primer Café. Vamos a nuestra sección de Sé quien lo defiende. La idea es acercarse al ciudadano común y corriente, descubrir sus problemas y tratar de encontrar una solución jurídica con un abogado que hoy nos acompaña. Vamos a escuchar primero al denunciante, don Víctor Martínez. Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días, Pablo Bustos, abogado. Muchas gracias a Canal Capital y este buen espacio de defensa cívica. Y qué bueno que haya un ciudadano más que nos ponga en consideración sus preocupaciones, como siempre. Don Víctor Martínez, ¿qué le ocurrió a usted? Yo entré a trabajar con el señor Nixon Calle y él, tuve un accidente en el hombro derecho, se me rotió el tendón del manguito rotador. ¿En qué trabajaba usted? Yo era conductor y ayudante a la vez. Me tocaba subir canecas que más o menos pesan 200, 210, 220 kilos por un planchón hacia el carro, hacia el jurgón. Entonces la fuerza, hice una fuerza mal, porque el ayudante que él me tenía era un sardino de 15 años y la fuerza de él no es igual a la de uno. ¿Le quedó imposibilitado el brazo de hacerle fuerza? Pues empecé con un dolorcito, entonces yo le comenté a él, necesito ir al seguro. Y él lo que me respondía era, vaya a la droguería, tome así unas pasticas, que eso es un dolorcito que le pasa. Veamos la nota que fuimos a su casa, lo vimos, es Víctor Martínez, denunciante. Veamos la nota que nos contextualiza en el tema y seguimos conversando. Nery y Víctor son una pareja de bogotanos que han luchado como familia por tener mejores oportunidades y mantenerse unidos. Trabajamos los tejidos, las artesanías, las botellas, lo que más podamos. Pues porque igual tenemos dos niños a los que no se les puede faltar la comida, los servicios no dan la espera. Son muchas las preocupaciones para estos padres de la localidad de Ciudad Bolívar, pero hay una sola que les causa mayor angustia que las demás. Digamos que lo que a uno más le afecta, a uno como papá, yo digo, siempre han sido los niños. Su lucha diaria es un claro ejemplo de no desfallecer ante las dificultades. Digamos que lo que en el momento podamos hacer, lo hacemos porque sabemos que de ahí vamos a tener de pronto para un desayuno, para un almuerzo, para la comida y que es importante. A pesar de las malas condiciones de salud que hoy presenta Víctor, ellos se las ingenian para trabajar y sacar adelante su hogar. Él me ayuda a desenredar las lanas, de pronto cuando necesito que me les aplique el ACA, a las cosas se les aplica. Él está muy pendiente, digamos, como de los retoques. Él trata de que si me quedó algo mal, él supervisa. Hoy la familia Martínez nos espera recobrar su vida anterior, pero sí confían en que la ley les dé la razón y les ayude con su caso. Víctor, ¿en qué barrio vive usted? En Naciones Unidas. ¿Eso es Ciudad Bolívar? Ciudad Bolívar. Ciudad Bolívar. ¿Cuántos hijos tienen? Tengo dos hijos, pequeñitos. Y después del accidente, ¿no volvió usted a tener una posibilidad de empleo? De empleo, no, nada. Nada, empleo no, porque estaba incapacitado, el médico me ha exigido que no puedo mover el brazo para nada. Ya completé prácticamente los 180 días de incapacidad, que era con lo que me pagaban incapacidad, era con lo que le daba de comer a mis hijos. Y con lo que mi esposa se rebusca, como se... Entonces ya ahorita, la verdad, no sé qué hacer. Doctor Pablo Bustos, ¿frente a qué caso estamos? Primero se trata claramente de un proceso de responsabilidad, un caso de responsabilidad laboral que tiene un carácter, digamos, fundado en la limitación física que habría que determinar de una parte si se trata de carácter temporal o definitivo. Yo le quisiera preguntar a don Víctor si le han dado algún concepto médico sobre cuál es el alcance, si usted puede volver a habilitar su brazo derecho para poder volver a trabajar o no, por un lado. Medicina laboral me dio una carta que no podía prácticamente alzar peso de 7, de 7 a 8 kilos con ambas manos. Sí, y eso se lo mencionó para, dijo, ¿por siempre o por un tiempo usted tiene una recuperación o no la tiene? Él me dijo que por 6 meses. 6 meses. Dos preguntas, ¿usted, don Víctor, fue despedido o todavía tiene el vínculo laboral vigente con la persona que lo... Despedido. Leó, lo despidió. Me despidió. Esperanza, él se dio cuenta que me ha jodido el brazo, él dijo ya... ¿Y le pagó su indemnización y...? Nada, no le pagó nada. Bueno... No le pagó nada, nada. ¿No le pagó nada? Nada, ni liquidación, nada, nada, no pagó. ¿Y en el seguro que le han manifestado, en la entidad que le tiene el aseguramiento? Cruz Blanca, él fue, él me desafilió del seguro, del ARP, y cuando yo me fui lo llamé, le dije, ¿por qué me ha desafiliado? Que yo no tenía prácticamente dónde pagar un seguro. Entonces, él lo que me dijo fue, listo, yo le voy a colaborar con el seguro. Pero él me afilió al... a la EPS, pero la ARP no me afilió. Y la cirugía que me hicieron, la ARP no respondió nada. O sea, le hicieron una intervención, una cirugía ya a usted. Ya a la cirugía ya me la hicieron. ¿Y qué le han manifestado a los médicos? ¿Le han señalado algún grado de incapacidad laboral o provisional? Ya, profesional. Ya. Ya tengo la carta que me dio la EPS porque, como la ARP, ella ya no responde nada. Sí, en cualquier caso, es importante notar que, frente a estas desvinculaciones, existe la obligación del empleador o patrono de cubrir esos riesgos que, por su propia negligencia, no haya asegurado en debida forma la desafiliación. Acá vemos dos claros hechos, digamos, irregulares en principio. Uno de ellos, el referido a la desvinculación como consecuencia de la incapacidad que le sobrevendría al trabajador, en este caso a don Víctor, por cuenta de la lesión que sufrió en el trabajo. Se trata de una lesión, un accidente de trabajo que le genera una incapacidad y una intervención quirúrgica. El hecho ese no es justa causa para terminar un contrato menos de esta naturaleza que se entiende a término indefinido y en que venía cumpliendo cabalmente con sus funciones. Razón por la cual, indudablemente, el empleador será el principal responsable e, indudablemente, habrá que constatar, en cualquier caso, sobre el proceso de desafiliación, sobre los riesgos profesionales, si se dio o no. Y porque, eventualmente, podría haber, digamos, es un tema que habría que constatarlo, a efecto de tener la certeza de que la desafiliación fue real y no simplemente algo formal, no algo, digamos, que aduzca la propia entidad aseguradora, toda vez que en ocasiones, para evitarse el pago de esas obligaciones, le dicen al empleado o a la persona asegurada que no está afiliada, mientras que no tengamos un documento claro que así lo asegure, que será bueno pedirlo, entonces que le certifiquen, don Víctor, esa desafiliación, cuánto se produjo, cómo se produjo y le den copia de esos documentos a los cuales tiene derecho, porque eso, digamos, es la base para determinar o no la responsabilidad de la aseguradora. Pero, en cualquier caso, existe una responsabilidad innegable del empleador o patrono para que le cubra tanto los gastos médicos como la indemnización por la del despido sin justa causa y además le cubra lo relativo a la incapacidad derivada de esa misma actividad, porque no siempre se debe producir la desvinculación, sino que hay mecanismos alternos, inclusive determinados por medicina laboral, en que se ordena, por ejemplo, la reubicación, va a hacer otra labor distinta, porque usted se ve una persona, digamos, hábil y diestra para otras labores que seguramente podría cumplir para esa misma empresa o empleador, de forma tal que continuara recabando, recogiendo, percibiendo esos necesarísimos ingresos que demanda sus par de hijos y su familia para su sobrevivencia. Pues muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros, don Víctor Ramírez, don Pablo Bustos, Martínez, Víctor Martínez, Pablo Bustos, un denunciante, un abogado en la sección Sé Quien lo Defiende, todos los jueves aquí en el Primer Café. Vamos con nuevas informaciones culturales con Natalia Sabina. Así es, Oscar, y le cuento que John Jairo Rodríguez se puso a la tarea de hacernos esta nota para que podamos conocer la edición 156 de la revista Humboldt, que está dedicada a la mediación artística. Aunque las revistas culturales a este tiempo escasean, existen algunas que demuestran que no solo la promoción de obras de arte, sino los artistas mismos necesitan espacios para existir y hacer visibles sus puntos de vista sobre el mundo. Este es el caso de la revista Humboldt, publicación del Instituto Goethe de Bogotá, que lanza su edición número 156 dedicada a la mediación artística. Lo interesante para mí es que aquí se mira el tema desde un ángulo muy moderno, muy contemporáneo. Digamos, antes lo que era la pedagogía de museos era una cosa muy pedagógica, que sí, en sí muy valiosa, pero hoy en día es un concepto mucho más grande, que se llama la mediación artística. Desde perspectivas de autores alemanes y latinoamericanos, la revista Humboldt abre posibilidades de pensar América desde Europa y viceversa, utilizando el arte como temática conjunta. El Goethe Institut, con siete otros institutos en América del Sur, tiene desde un año y medio un gran proyecto de pedagogía de museos, y allá trabajamos con muchas instituciones, pero también con muchos individuos, también con universidades en la formación de futuros pedagogos de museos. Y entonces, para mí, eso viene en el momento justo, esta edición de la revista Humboldt, para conectarlo con el proyecto que ya tenemos. Dentro de los autores invitados a participar en esta edición, está el colombiano Daniel Castro Benítez, director de la Casa Museo Quinta de Bolívar y del Museo de la Independencia Casa del Florero en Bogotá, con el artículo El Nuevo Museo de la Independencia de Colombia, en el que nos habla sobre la renovación del Museo de la Independencia a partir de un proceso pedagógico que vincula a expertos profesionales y a visitantes. Dentro de la programación del lanzamiento de la revista, se encuentra la conferencia Museo, lugar de creación de múltiples voces del exdirector del Museo de Arte Contemporáneo de Niterói, Brasil, Luis Guillermo Vergara. Muy buenos días, señoras y señores, apreciados con Tertulios. Estamos hoy fuera de nuestro estudio habitual. Aquí estamos en la Casa del Deporte de Colombia, la sede del Comité Olímpico Colombiano, porque hoy ya en breve va a comenzar una importante actividad. La primera oficial entre los funcionarios de la Embajada de Gran Bretaña, acreditados ante el Gobierno de Colombia aquí en Bogotá, y los deportistas clasificados ya y dirigentes y demás personas, incluyendo periodistas, que vamos a estar presentes en los Juegos Olímpicos. Se va a tomar la reseña, las huellas dactilares y detalles que harán más rápida la participación y el ingreso de los colombianos cuando se llegue al aeropuerto de Heathrow en Londres para comenzar a vivir la fiesta olímpica dentro de ya dos meses y tres días. Bueno, les quiero contar que el próximo domingo, no lo olviden, ustedes se pueden inscribir, jóvenes, adultos, en la carrera de las damas, carrera Allianz K aquí en la capital de la República. Desde las nueve de la mañana tenemos un fabuloso espectáculo atlético internacional. Pero pasemos a lo que ha movido un poco el ambiente futbolero en las últimas 24 horas, la situación de Falcao García. No actuó el martes en Neiva, los rumores circularon sobre una supuesta lesión. ¿Quién más, si no el más indicado? Que el médico de la selección, el doctor Ullua, para contarnos qué es lo que pasa con Falcao. Esto dice el doctor Carlos Ullua, situación de Falcao García. Estamos haciendo evaluaciones, aún es prematuro decir cualquier cosa. Lo que tenemos es un reporte del Atlético de Madrid donde se documenta una fatiga muscular y estamos en proceso de terminar las evaluaciones y comenzar los tratamientos. ¿Cuál es el trabajo realista? Vamos a hacer recuperación del jugador y en la medida en que vaya mejorando su fatiga vamos comenzando a hacer más trabajos físicos y más trabajos técnicos con él. ¿Qué sucede concretamente al exceso de partidos que ha tenido Colombia? No, no es un exceso. Simplemente es el acúmulo de cargas que ha habido durante todo el año por los partidos de temporada normal que él ha tenido. ¿Está él anímicamente? Bien, está muy bien, está tranquilo. No tiene ningún tipo de inconveniente a nivel mental. ¿Va a tener problemas para actuar contra Perú y Ecuador? No lo sabemos aún. Apenas acaba de llegar estaremos evaluando. Otro tema muy importante por estos días es la selección ya de los cuatro semifinalistas en la Copa Libertadores de América. Boca Juniors visitando a Fluminense en el estadio de Río, el estadio Joao Avalanche, que ahora se llama Stadium Río, empató sobre el final y es uno de los cuatro mejores equipos de esta temporada eliminando al Fluminense. En el estadio de Joao Avalanche de Río de Janeiro, Boca Juniors se convirtió en el primer semifinalista de la Copa Libertadores al igualar 1-1 con Fluminense. El Fluminense comenzó ganando con este remate de Carleto. La pelota pega en un hombre de la barrera, descontrola a Orión que no alcanza a llegar al balón. Y el empate para el equipo de Julio César, Falcione, el burrito Rivero, la pelota pega en el palo y el que aparece al final para rematar es el Tanque Silva, 1-1 marcador final y Boca a las semifinales de la Copa Libertadores de América. Otro compromiso que dejó a un equipo de Brasil instalado en la semifinal se llevó a cabo en la casa del Timao. Corinthians derrotó sobre el final con angustia y demás al Vasco de la Gama 1-0. Así que la jornada nos deja a Boca Juniors de Argentina y a Corinthians que ganó 1-0 clasificados para la semifinal de la Copa. El duelo entre Paulistas y Carioca favoreció finalmente al Timao. Corinthians ganó sobre el último trayecto del partido, 1-0 Pauliño, golpe de cabeza y también puso a Corinthians en la semifinal de la Copa Libertadores. Diversas modalidades de lo que se llama hoy en día el deporte urbano se toma a Bogotá. Ya ha habido el pasado fin de semana una exhibición muy linda de diversos movimientos de esta generación del deporte urbano. Hay uno que me llamó la atención. Combina el polo, sí, el polo y el ciclismo. Se llama el bicipolo. Bueno, el baipolo es como el polo en caballo, pero pues es mucho más agresivo porque pasamos del convertir el caballo a la bicicleta y del pasto pasamos a la canchadura. Es un juego de equipos de tres personas y los partidos duran 10 minutos o 5 goles, lo que termine primero. ¿Por qué y cuándo llegó el baipolo acá a Colombia? Son ya tres años jugando. Empezamos un amigo y yo mirando unos videos por internet y vimos el deporte y nos encantó. Y vimos cómo hacer los primeros palos, los primeros mallets y empezamos seis amigos y domingo a domingo nos reuníamos y empezó a crecer solito. ¿Cómo se juega? Pues jugar, vale cualquier bicicleta realmente para empezar, tener el mallet y así ir a pasar con nosotros. O sea, reglas básicas es no poner el pie en el piso, toca salir de la jugada si uno pone el pie y tocar uno de los tachos. Los goles solo valen con las puntas del mallet y así, el resto son jugadas muy de esto, pero es súper sencillo realmente. ¿Por qué hay que practicar baipolo? Hay que practicarlo, es un deporte nuevo, es una opción diferente a montar bicicleta, pues es un deporte un poco más agresivo, más de competencia y se pasa muy rico jugando polo. Javier, ¿qué es lo mejor de practicar baipolo? Lo mejor es la amistad entre todos, creo que hemos logrado, somos un grupo de más o menos unos 30 jugadores y somos como una gran familia, nos encanta el polo, vivimos por el polo, a todos nos encanta la bicicleta, entonces esa gran amistad creo que es lo mejor del polo. Se cierra este fin de semana la primera fase de la Liga Profesional de Fútbol de Colombia, se interrumpirá por los partidos de la eliminatoria durante dos semanas. Santa Fe, Gerardo Bedoya, símbolo en este momento del momento importante que vive Independiente Santa Fe, que va a ser juez visitando al Boyacá Chicó de la pretensión de ese equipo de Tunja de avanzar a la siguiente fase. Santa Fe ya está clasificado. Si le va bien a uno, dice uno que la para estuvo bien siendo, es especular, entonces me parece que no, a todos nos va a tocar hacer eso, tocará seguir trabajando fuerte y no bajar como las cargas, el nivel, porque esperamos que no se pierda y queremos llegar a finales con un óptimo, vuelvo y repito, nivel como para estar peleando y llegar a la final. Es nuestra meta, Dios quiera que esté en nuestro camino. ¿Cómo va a ser tobillo? El tobillo, el tobillo. Ah, inflamado, inflamado, pero mejorando, claro que sí. ¿Cómo nos toman ustedes esta última fecha donde evidentemente van a ser jueces de equipo que están peleando la posibilidad de ingresar a los cuadrangulares? Queremos seguir sumando y vamos a, creo que a tratar de buscar el resultado, ojalá ganar. Queremos llegar a 32 puntos y creo que vamos a ir con el mejor equipo. ¿Favorece ser cabeza de serie terminando segundo? Sí, hay un punto invisible como llamamos nosotros, como los llamamos todos y yo creo que puede favorecer en dicho momento. Gerardo, en fase de finales, ¿en qué favorece para un equipo hombres de experiencia como usted que ya han salido campeones? Yo creo que lo que favorece es el buen nivel que pueda mantener un equipo. Esos hombres de experiencia, hombres jóvenes, si estamos en un buen nivel, si hacemos las cosas positivamente, yo creo que va a favorecer todo, de lo contrario no serviría. Y en la ciudad de Cali, en el estadio Pascual Guerrero el domingo, la equidad visita al Deportivo Cali. Equidad también ya está clasificada, pero será en parte juez así mismo del Deportivo Cali porque no está confirmado que el Cali esté ya entre los ocho mejores. Cali necesitará ganar para poderse meter y esperar un par de resultados más para verse favorecido con uno de los ocho cupos a la semifinal de la liga. Por eso hablamos con Stalin Mota, siempre jugador de referencia del equipo verde de Bogotá. Sí, somos conscientes que ellos tienen una necesidad de vencernos, tienen una necesidad de sumar de a tres. Nosotros, con nuestro trabajo, las fortalezas que tenemos, ir a conseguir un resultado favorable. Lógicamente, también tenemos nuestros intereses de pasar la barrera de los 30, que era uno de nuestros objetivos. O que es, perdón, porque aún está presente y ojalá el domingo se tenga una excelente presentación y podamos cumplir esa meta. Stalin, uno de esos factores que en los que ustedes han fallado es precisamente la puntería. Lógicamente, la eficacia en el fútbol es fundamental, pero también es fundamental mantener el arco en cero. Manizales marcamos primero el gol y nos empatan al final. Cartagena marcamos primero y nos empatan. cuando me refiero a los goles o a que no nos hagan los goles no estoy culpando a ninguno de mis compañeros. Esto es un trabajo de equipo, el fútbol es un trabajo de equipo donde los primeros defensas somos los delanteros y donde los defensas en cualquier pelota quieta pueden marcar. Entonces, son cosas que nos competen a todos y que todos vamos a trabajar unidos en familia, teniendo autocrítica y estando seguros que solo Dios y nosotros podemos revertir cualquier situación que se nos presente. ¿Cómo está el equipo anímicamente ya pensando en esta última fecha? Motivados, tranquilos y por hablarlo así picados por esto que tenemos. Ya han venido muchas finales atrás y no se han conseguido el objetivo ahora llegamos de una manera diferente con un equipo mucho más maduro con más jerarquía y eso creo que va a prevalecer al momento de enfrentar estas finales. Bueno, no olviden, quiero invitarlo para que ustedes vayan y se inscriban a las damas fundamentalmente, ¿no es cierto? La carrera Alianz 15K nació hace dos años y este fin de semana tendrá unos premios muy importantes. Mañana habrá una feria en la que van a entregar los kits de participación. Los invito para que se inscriban. La Federación Colombiana de Atletismo les dan información de cómo hacerlo para que participen en esta competencia internacional para las damas Atletismo de Calle el domingo en Bogotá. Es todo por el momento. Claro, no me quiero ir sin decirles que Giovanni Moreno habló de la situación de amenaza que vive en Racing de Avellaneda. Fue escoltado ayer por gente de seguridad para ir al entrenamiento. A Borillo le dijeron que sigue en Medellín y que hay plata para contratarle buenos jugadores. Ojalá se ocurra. Nos dejamos desde esta que es la Casa del Deporte de Colombia, la sede del Comité Olímpico Colombiano contándoles que la Operaciones de Londres entra en su recta final. Gracias por estar aquí con nosotros en el primer café que después de una pausa seguirá para ustedes. Familiares de las víctimas de desaparición forzada realizarán un acto conmemorativo en el Parque Santander. Vamos en directo con Camilo Cruz. Buenos días y en qué consiste esta actividad, Camilo. Así es, muy buenos días en el Parque Santander en el centro de la ciudad en el marco de la semana en conmemoración de las víctimas de desapariciones. La Asociación de Familiares de Desaparecidos pues estará realizando un acto en este punto del centro de la ciudad y a esta hora nos acompaña Gloria Gómez ella es la directora de esta asociación. Doña Gloria, ¿en qué consiste el acto que van a hacer ustedes en conmemoración de las víctimas? A ver, es una galería de la memoria pero también es la proyección de documentales y videoclips mostrando un ejercicio de memoria reconociendo el impacto en las familias de los desaparecidos.